Pero lo que yo sí les puedo decir es que me siento muy mal. Me siento muy mal. Nunca pensé que la persona que yo quería mucho y daba todo por él. Y me llegara a hacer esto quedando ahorita. Aquí llegó. Mande. ¿Quién es? Ah, estoy acá. Ah, sí. Ok. Ah, es que es ropero que van a checar lo de las cámaras. No. No.